¡Suscríbete al canal! Firme en tu promesa, no seré movido. Andaré por fe, no por lo que se ve. En el cielo mi mirada fijaré. ¡Suscríbete al canal! Los límites del mundo he visto y no hay nada que te pueda contener. Los horizontes de este mundo no llegan a medir tu gran poder. Solo en ti yo confiaré. Mi esperanza en ti pondré. Dios poderoso. La canción de redención levantaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Camino Eres capaz de ser Todo nuevo en mí Yo sé cómo termina La historia está escrita Como en ese momento Tú lo harás aquí Los límites El amor de Dios Te perdón Te perdón Te perdón Te perdón Los límites Los límites Te perdón Por lo que Todo nuevo en mí Te perdón Te perdón Te perdón Te perdón Te perdón Te perdón Mi esperanza en ti pude, solo en ti yo confiaré. Mi esperanza en ti pude, solo en ti yo confiaré. Mi esperanza en ti pude, Dios poderoso.